Soy Marina Lavau, windsurfista profesional. Oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y ahora estoy en el mejor momento de mi carrera. Quiero conquistar nuevos horizontes y compartirlo. Quiero demostrarle a mi hija que si lucha por lo que realmente la apasiona, conseguirá todo lo que se proponga. Lucho día a día para alcanzar todas mis metas. Y ahora tengo claro que la próxima es Tokio.